El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, FONACOT, permitirá que los adeudos de los meses de abril y mayo se puedan pagar posteriormente como parte de los apoyos durante la pandemia por coronavirus. Actualmente, 1.423.000 trabajadoras y trabajadores cuentan con un crédito FONACOT. Conscientes de la situación actual, se implementó el Plan de Alivio FONACOT. Las acciones incluidas en este plan permitirán que los descuentos de nómina de abril y mayo se aplique. El saldo de las mensualidades que no sean cubiertas en su totalidad sea diferido al final del plazo del crédito, sin costos adicionales para las y los trabajadores. Este referimiento no generará efectos negativos ante el Buró de Crédito, independientemente del monto que FONACOT reciba. Los descuentos de nómina que realicen los centros de trabajo no deben exceder el 20% de las percepciones, el 10%, si se trata de un salario mínimo. En caso de variaciones en el ingreso, el centro de trabajo debe notificar a FONACOT y descontar solo la parte proporcional. En el caso de pérdida de empleo por cualquier causa, cuentan con el beneficio de protección de pagos que contrataron con su crédito FONACOT, lo que incluye la cobertura de hasta 6 pagos mensuales. Para conocer un poco más, puedes ingresar a la página www.fonacot.gov.mx o llama al teléfono 800 FONACOT 3662 268. Teleurban. Tu comunicación. Tu canal.